Ahora, que el mundo se está hundido sin razones Sin saber cómo ni cuándo, sin dejar explicaciones Ahora, que tu vida hoy se ha puesto un poco necia No te escucha ni obedece, ni tampoco te da tregua ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora más que nunca, yo te necesito en pie Ahora más que nunca, no puedes perder la fe Ahora, ahora, te necesito ahora No después, te necesito fuerte Otra vez Ahora, la soledad te ha hecho compañía Se ha metido, se ha colado Sin haberla invitado Tú, mi primera luz en el sol Tú, si te traes me caigo yo Sabías que tú eres mi soporte y mi sostén Ahora más que nunca, yo te necesito en pie Ahora más que nunca, no puedes perder la fe Ahora, ahora Ahora, te necesito ahora No después Ahora más que nunca, ahora más que nunca Te necesito fuerte Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Gracias por ver el video